Esto es fascinante, de hecho, en la presentación en el PT, en el Cuartel General del Partido del Trabajo, recibió una invitación para asistir y le agradezco al profe Alberto Anaya, presidente del PT, que nos haya recibido también para escucharlos. Este tema de la comunicación es fundamental. En momentos en que este sector chayotero de los medios de comunicación tradicionales lo ha contaminado todo, lo ha ensuciado todo con mentiras, abiertas mentiras, con tergiversación, y todo porque parece que eso de golpear a la transformación significa un buen negocio. Y hablabas, me corrige si estoy equivocado, de cómo contrarrestar precisamente esto con mejor comunicación desde las bases y la formación política tan necesaria, cómo el contrapeso tiene que llegar de abajo o está llegando de abajo. Y esto me parece fascinante, doctor, que lo comenten, tú como doctor en filosofía, Ignacio Ramonet como el hombre de medios que es, el gran periodista. Me parece fascinante en momentos en que es inmediata la comunicación y tan necesaria la comunicación para la guerra de narrativas y de quién tiene la razón. ¿Voy bien o me regreso, Fernando? No, sí, coincido plenamente, pero eso es una sola parte del problema, ¿no? Porque nosotros necesitamos un ejército de nuevos comunicadores, válgame la expresión de ejército, si quieres te digo batallones, si te digo escuelas de cuadros, necesitamos contingentes de profesionales de comunicación del nuevo género, que sean capaces, sí, desde luego, de tener una mirada crítica frente al modelo hegemónico, frente a la tranza de los grandes comercios mediáticos, frente a la concepción mercantil de la comunicación y todas sus tranzas que ya conocemos y que padecemos. Pero por otro lado tenemos, por ejemplo, un aparato del Estado que está exigiéndose a sí mismo ser transformado al calor de la cuarta transformación y que necesita dinamizar todos sus procesos internos bajo las condiciones de la nueva tecnología de la comunicación. Necesitamos un país en el que la comunicación se actualice y ya no sea un drama espantoso conseguir un teléfono para comunicarse con los compañeros que en Chiapas tienen urgencias médicas o policíacas o de defensa o de episodios por aguaceros o por temblores o por lo que pase, que necesitamos que haya un fluir permanente desde muy abajo de toda la población ejerciendo el derecho de la comunicación como un derecho social, como un derecho humano fundamental y eso todavía no lo conseguimos y porque además no tenemos al conjunto de profesionales, la masa de profesionales, al contingente de nuevas conciencias comunicacionales dispuestos a habilitar y rehabilitar todo el fluir comunicacional del país. Necesitamos, por ejemplo, un proyecto extraordinariamente revolucionario de la comunicación en la enseñanza y en la educación en México desde las bases mismas de la preprimaria, la primaria, hasta los niveles más avanzados de formación altamente especializada. Necesitamos instrumentar y reinstrumentar los procesos de comunicación que permitan, primero, por supuesto, abastecer con la Big Data transformadora la nueva información que se está registrando y que está transitando por todo el planeta, construir lo que llamamos hoy inteligencia artificial, pero una inteligencia artificial transformadora, una inteligencia artificial que sirva como instrumento para acelerar los procesos de conocimiento, los procesos de análisis, los procesos de información ética, la información directa, la información útil. En fin, y todo esto solamente en el campo de la educación viene con un atraso de por lo menos 20 años en México, aunque no por esto ni con esto yo esté ninguneando ni pasando al vacío las cosas que sí que se están haciendo a pesar de las limitaciones y de los problemas, pero por cierto que todavía sigue siendo insuficiente. Imagínate una revolución comunicacional en el campo de la salud pública de México donde tú en lugar de estar padeciendo para ir a ver si consigues y te formas durante no sé cuántas horas para conseguir una cita con un médico, tú tuvieras, como hay ahora, una serie de dispositivos digitales para que tú pudieras consultar porque te urge saber con un médico por qué te están pasando las cosas que te están pasando. Lo sabemos algunos exagenarios como yo que a cierta edad requerimos consultas y si he de tomarme tres meses para lograr que un médico me atienda cinco minutos, verdad que eso no solamente es un fracaso de la salud pública, es un fracaso institucional estruendoso. Todavía esas cosas están ocurriendo. No tenemos, digamos, un dispositivo de profesionales de la comunicación interviniendo sobre las estructuras de las instituciones de salud pública en México, por ejemplo, para resolver ni siquiera la planificación de las fechas que se requieren en los próximos meses para atender la masa de demandas de la población en materia de salud pública. Pero imagínate ahora, hacia el capricho que tuviésemos, por fin, de una vez y por todas, resuelto el problema de un plan nacional de vivienda en el que de una vez y por todas sepamos cuántas viviendas hace falta construir para que la casa habitación deje de ser una mercancía de la cual comercian los buitres que conocemos y por primera vez sea efectiva auténticamente un derecho que sea plataforma desde la cual despegan las familias para poder construir su felicidad, para compartir su felicidad, para en todo caso lograr las fases de desarrollo que nos hacen falta. Y no tenemos una estructura comunicacional completa, dinámica, en términos instrumentales, como en términos teóricos y filosóficos, para atender y resolver la dinámica que una sociedad está teniendo en materia de infraestructura, de vivienda, etc. Y así podríamos recorrer cada una de las secretarías de Estado y nos daríamos cuenta del atraso brutal que se tiene en materia de comunicación. A veces ni siquiera para redactar los boletines de prensa, lo sabemos muy bien, a veces con errores de ortografía, a veces con párrafos que ni siquiera resolvieron un silogismo básico por párrafo, es decir, atrasos muy dolorosos frente a una plantilla de facultades y escuelas de comunicación que deberían haber asistido a estos problemas con soluciones y lo que más bien ha pasado es que ha asistido con más problemas porque se ha generado chayoterismo, corrupción, tráfico de influencias, etc. Y hasta hoy con las salvedades honrosísimas que sí existen, pero hasta hoy sin haber podido resolver las necesidades y urgencias comunicacionales del país. Así que como ves, por un lado sí que es urgente la crítica frente al avasallamiento de la concentración monopólica de medios en México y en todo el mundo, pero por otro lado la urgencia de tener un proyecto planificador realmente revolucionario de las conciencias que entienda que la comunicación es una herramienta. Es la palabra comunicación, por cierto, en este contexto que estoy diciendo significa construcción de comunidad y lo que no estamos haciendo es construir una comunidad comunicacional organizada capaz de, como te digo, de intervenir al propio aparato del Estado para revolucionarlo a él mismo con sus procesos de comunicación. En ese orden de ideas, ni duda me cabe que la mañanera es un faro guía, un faro orientador de una de las tantas tareas que debería hacerse, pero como te digo es una, entre miles que todavía ni soñando podemos visualizar ni en el corto ni en el mediano plazo. Ojalá que en esta fase la propia Claudia Sheinbaum habilite un espacio de reflexión, habilite una sensibilidad política de nuevo género donde efectivamente sea posible poner a discusión estos temas que por cierto no son exclusivos de México. Imagínate lo que sería, yo vengo insistiendo a esto y lo he hablado con varios presidentes en la región, en la urgencia de una cumbre de presidentes en materia de comunicación. Imagínate lo que sería si avanzáramos en el debate sobre la dependencia tecnológica en esta materia, si pudiéramos algún día establecer algún marco de referencia jurídico-político con leyes de comunicación que tuvieran alcance continental como las tantas iniciativas que en la UNESCO y en la ONU alguna vez se han bocetado. En fin, hay materia de sobra como para en una cumbre normar lo que yo creo que urge ya en este continente, una nueva UNESCO de los pueblos verdaderamente útil para estas tareas de la cultura y la comunicación. Gracias. 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 Gracias.